Stephanie, Chilesuelas es un programa que ayuda, que lo ve mucha gente. Y tu situación obviamente conmueve y nos sensibilizó el corazón a muchos. Hay un empresario amigo que tiene un programa aquí en esta televisora, Casa Chile, Llega a tu Vida. Y en este momento va a llegar a tu vida también. Ay, amén. Así que vamos a darle la bienvenida. Amén. Enzo Langer, que tiene una sorpresota para ti. Enzo, bienvenido, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estáis? Enzo, ella es Stephanie. Oye, bueno, primero, felicitaste por lo valiente y como hay tomado estrolaía, en el fondo. Supe bien, con mucha fuerza y con muchas ganas de salir adelante. Eres una mujer increíble, creo que, creo que, creo que, te mereces todo. Y por eso vimos tu caso y no nos pudimos quedar atrás. Y como es que, gracias a ti, te queremos regalar las prótesis que... Gracias. Ay, gracias. Qué bien, chico. Qué emoción, qué emoción. Escuchamos la voz emocionada de Enzo. Hasta acá nos llega la emoción. La emoción de Enzo es la emoción de todos los venezolanos que estamos dándote las gracias a ti, Enzo, por solidarizarte con este caso. Gracias a usted. Con nuestra amiga Stephanie, de verdad que sentimos el apoyo. Así son los chilenos. Así son los chilenos que sabemos que son así, nobles, con un gran corazón. Enzo se sienten tus ganas de apoyar, tus ganas de ayudar, tus ganas de estar aquí. Te sentimos emocionadísimo más que nosotros. No, es que la historia Stephanie es increíble. Es una mujer, sube lucha ahora, que hizo una maravilla, en el fondo, de una forma muy especial, que no acepta morir, que sube lucha ahora. Tenemos entendido que no es primera vez que Enzo ayuda. Enzo es el típico chileno solidario que ayuda a la gente, lo que hemos conocido en otros programas. Es una persona que también ayuda a recuperar sus casas, gente que queda sin casa. Es que eso es importante un tema social. Un tema social. Sí, que hay mucha gente que si nosotros, como chileno y toda la gente que vive en Chile, podemos ayudar, podemos aportar con algo, entre todos. Podríamos ser siempre un mejor país, podríamos ser una mejor sociedad, podríamos estar todos mucho más unidos. Y en verdad que con tan poco, podríamos estar todos mucho más unidos. Son pequeños gestos que pueden cambiar la vida por completo, Enzo. A todos. A todos. Ella solo necesitaba unas piernas, porque ella quiere comerse el mundo en sus propias palabras. Y qué mejor forma de lograrlo. Y gracias, Enzo, por tu participación, por tu gesto. Y estoy seguro que ella te va a recordar toda la vida. Y yo también a ella, si en fondo es ella la que es la protagonista de esto y me encantaría que en fondo pueda salir adelante y así va a ser, yo creo. Estefani, gracias por acompañarnos y ser parte de este capítulo. Gracias a todos ustedes por el apoyo. Para todos ustedes, este fue un capítulo más de Historia de Inmigrantes. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más de Chilesuelas. Gracias. Gracias.